Buenos días, alumnos y alumnas de la Escuela Secundaria Técnica número 83 de tercer año del taller de turismo. Para mí es un gusto seguir trabajando con ustedes por este medio. Primeramente que nada, les deseo que tengan un año 2021 lleno de éxitos y de prosperidad y que pues todos sus sueños y metas se conviertan en éxitos. Sí, vamos a dar continuidad al programa. Estamos en el segundo trimestre, en el tercer compilado de actividades de la tecnología de turismo. El tema que vamos a tratar es los procesos administrativos y la equidad de género. La evaluación de los sistemas tecnológicos en el sector turismo. Muy bien, para la primera sesión que es del martes 12 de enero, en la comunidad donde ustedes viven hay establecimientos comerciales. Van a hacer una investigación de qué establecimientos comerciales hay dentro y alrededor de su hogar, a más o menos 100 metros de distancia. Así como lo son carnicerías, tiendas de abarrotes, está por ejemplo vidrerías, madererías, papelerías, lugares de comida, salones de fiestas, bares, todo lo que haya a su alrededor. Van a elaborar un plano donde van a ubicar como eje central su casa y van a dibujar a los alrededores estos establecimientos. De los lugares o establecimientos que ustedes dibujaron, ¿cuántos de estos establecimientos son atendidos por hombres y cuántos por mujeres? La finalidad de esta actividad es para que ustedes conozcan este tipo de comercios. Generalmente hay más gente que es emprendedora, hombre o mujer. Y pues que generalmente debe de ser equitativo. Tanto hombre como mujer tenemos mismos derechos y pues debemos de tener las mismas oportunidades. Muy bien, para la sesión 2 del 14 de enero, en la sesión anterior investigaron alrededor de su hogar, de los establecimientos que hay. ¿Cuántos de estos negocios han sido creados por emprendedores? Van a investigar qué necesita un emprendedor de negocios. Si tu familia va a emprender un negocio, ¿qué debes tener en cuenta? Por lo menos en lista cinco necesidades o cosas que deben tener en cuenta. Van a investigar qué instituciones gubernamentales o asociaciones civiles son a las que puedes acudir para que te den este apoyo como emprendedor y explica en qué consiste cada uno de ellos. Para el martes 19 de enero de 2021, en un establecimiento de nueva creación va a formarse personal necesario para cubrir cada una de las áreas. En el lugar, por lo general, hay un sistema de reclutamiento y selección para cubrir esas vacantes. Van a hacer una descripción de al menos tres puestos y qué requisitos se necesita para cada uno de ellos. Por ejemplo, supongamos que vas a poner un negocio y vas a ocupar una cajera, un vigilante o personal de limpieza. ¿Qué requisitos les vas a pedir? La edad, sexo, habilidades, estudios y disponibilidad. No le vas a pedir la misma categoría de estudios a una persona que es un vigilante o un personal de limpieza a un encargado, a un gerente o a una cajera. Van a describirme por lo menos tres puestos, ¿sí? ¿Qué solicitarían para tres puestos? Ya que realizan esa actividad anterior, van a describir qué le vas a ofrecer a esas personas para contratarlos. Salario, prestaciones, el IMSS, Infonavit, Fonacot, vales de despensa, comisiones, bonos, uniformes, comedor, qué días de descanso les vas a dar, todo lo que viene siendo prestaciones de ley y lo que adicionalmente se le puede ofrecer a un trabajador para que se venga a trabajar contigo. Para la sesión número cuatro, al personal que contrataste para esta empresa o establecimiento, le tienes que proporcionar la capacitación. Me van a poner qué es la capacitación, para qué sirve, qué tipos de capacitación se le debe de proporcionar a tus trabajadores, qué son los riesgos de trabajo, qué es la higiene y seguridad y qué es un mapa de riesgos. Todas estas actividades se tienen que entregar para el 22 de enero, el viernes 22 de enero. Tiene un valor del 20% de su calificación siempre y cuando esté la actividad completa. Muy bien, me lo pueden enviar por correo electrónico, vía WhatsApp o bien entregar en físico. Y pues como les comentaba, es un gusto seguir trabajando con ustedes y pues estoy al pendiente de cualquier duda que tengan.